El motivo por el cual hago este video es porque este sistema multinivel me tiene las bolas llenas. Recibo inbox, whatsapps, llamadas de personas conocidas y desconocidas que me ofrecen un misterioso negocio que va a mejorar mi vida. Y cuando les pregunto de que se trata, me dicen no, no lo podemos hablar por teléfono, se tiene que hablar en persona. Y luego me junto con la persona y me entero que es nuevamente Herbalife jodiendo mi vida. Y si te das cuenta el motivo por el cual ellos no te lo dicen por teléfono, es porque no quieren que tú te pongas a investigar en internet. Y encuentres lo que les vamos a mostrar en el siguiente video. Primero, Herbalife vende sus productos utilizando un sistema multinivel que no es otra cosa que un sistema piramidal. En otras palabras, es una pirámide disfrazada. Y para barajarla utilizan productos dietéticos para que no digan que es simple intercambio de dinero. Te puedo asegurar que estos productos que venden solo los consumen las personas que están dentro de la empresa. Porque nadie que estuviera fuera de la empresa se atrevería a comprarlo. Y básicamente por dos razones. Primero, el precio obsceno que tienen los productos. Y segundo, que es mucho peor, lo que traen los productos dentro. Y para que no digan que estamos inventando, les vamos a mostrar 6 de los productos que más se venden. Y vamos a analizar que traen. Empecemos por analizar este producto. Rebuild Strange trae 1 kilo el frasco y viene en 20 servicios. Este producto viene a ser una especie de batido post-workout, post-entreno. Cada servicio de este producto trae 50 gramos. Y de los 50 gramos, solamente 25 gramos son proteínas. Y el resto de los 25 gramos son puros carbohidratos como azúcares y otros productos de relleno. Y un batido post-workout, que solamente la mitad del servicio es proteína, no es la mejor inversión. Hasta ahí nos estamos dando cuenta que algo está jodido. Pero eso no es todo. De los 25 gramos de proteína que trae, ni siquiera los 25 gramos de proteína es proteína de suero. Sino que para abaratar costos, lo patean también con proteína de soya y con un poco de proteína de suero. Y te puedo asegurar que proteína de soya es algo que tú no quieres consumir. La proteína de soya es una de las más baratas del mercado. ¿Y esto por qué? Porque cuando tú aíslas la proteína de la soya, esta proteína se desnaturaliza. En otras palabras, ya no tendrías los mismos beneficios que te daría consumiéndolo directamente de la soya. Ahora, hay algo adicional. La proteína de soya, y en general también la soya, alteran tu producción de hormonas, elevando la producción de estrógenos. A una mujer no le conviene incrementar aún más su producción de estrógenos, porque la ayudaría a acumular más grasa. Y esa grasa no se va a concentrar en las tetas y el culo, sino se va a repartir por todo el cuerpo. Y en el caso de los hombres, peor aún, tampoco te recomiendo que eleves tus estrógenos. Eso podría causarte incluso hasta una ginecomastia. Aparte, esta proteína de soya no se digiere con tanta facilidad. Es por eso que muchas de las personas que la consumen, se sueltan unas flatulencias, unos gases bien calientes, que nos joden a todos los que estamos alrededor. Y aún no hemos terminado con ese producto Reveal. También tiene productos de relleno, como maltodextrina, que suele utilizarse en ganadores de peso. Y también tiene muchos saborizantes artificiales. Si tú quieres ganar masa muscular, tienes que incrementar tu consumo de proteínas. Pero estas proteínas no van a ser proteína de suero, mucho menos va a ser proteína de soya. Tiene que ser proteína que venga de tus alimentos, en especial de fuente animal, como pollo, carne, chancho, pescado o pavo. Y de repente tú no buscas ganar masa muscular, pero quieres que más grasa. Y la fuente de proteína va a ser la misma, porque tienes que consumir algo que te llene, que te sacie, te quite el hambre. Y un polvito de batido de proteínas no te va a quitar el hambre. Ahora vamos con el siguiente producto, CR7, en honor a su gran auspiciado Cristiano Ronaldo. Obviamente si el costo de elaborar tus productos no es nada, te va a sobrar la plata que incluso puedes darte el lujo de auspiciar a este tipo de deportistas. Este producto dice que impulsa tu entrenamiento y mejora tu hidratación. Y si revisamos lo que trae, trae 9 gramos de azúcar, 4 gramos de maltodextrina, producto relleno. Y si lo que tú quieres comprar es azúcar, te puedes ir al mercado y comprárselo a tu casera favorita. No vas a gastar en Cristiano Ronaldo, que él ya tiene dinero. Y si te usa tanto Cristiano Ronaldo, puedes comprar un poste real y pegarlo en tu techo. Luego viene uno muy interesante llamado Hydrate. Según el producto dice que se consume por la mañana, durante el entrenamiento, hasta por la noche, para mantener los niveles de líquidos corporales. Líquidos corporales. Nos están jodiendo, ¿verdad? Y revisando los ingredientes, ¿qué es lo que trae? Nuevamente, azúcar y sal marina. Y si quieres sal marina, la puedes conseguir en el mercado también. No tienes que comprar un costoso suplemento para tener tu sal marina. Vamos con el siguiente, Pre-Pair, que es una especie de pre-workout. Este producto sí, trae algo muy bueno, trae aminoácidos. Pero hay un problema, la cantidad de los aminoácidos que trae es muy baja. Y solamente la ponen para que figure que tiene aminoácidos. Y de todos los productos, guardé el más jodido para el final, que se llama Prolong. Prolong en honor a la prolongada verga que te están metiendo. Y esta es una verga gigante, es una verga así. Este producto trae 5 gramos de proteína y 58 gramos de producto relleno, que son básicamente azúcar. Y por si acaso los 5 gramos de proteína no es solo proteína de suero, sino nuevamente es pateado con proteína de soya. Y eso no es todo, hay más productos. Esta marca tiene té, café, obviamente a precios inflados. Es decir, ¿lo ves hasta en la sopa? Sí, porque también venden una sopa. Y solo por deporte te invito a revisar qué es lo que trae esta sopa. Ahora, sé lo que te debes estar preguntando, que es, si estos productos son tan malos, ¿por qué algunas personas que lo consumen sí bajan de peso? Y es cierto, muchas de las personas que lo consumen bajan de peso. Y esto es porque los señores Herbalife te proponen reemplazar muchas de tus comidas por sus batidos. Estos batidos traen menos calorías que un plato de comida, pero no te traen los nutrientes que te trae un plato de comida. Aparte, tienes que considerar que la cantidad de proteínas que le estás dando con estos productos es tan baja que parte de los kilos que vas a perder son kilos de músculo. Es por eso que siempre les recomiendo, no piensen en bajar de peso, sino en reducir su porcentaje de grasa. Y para hacerlo tienes que mejorar la calidad de tus alimentos. No vas a reemplazarlos por productos procesados. Y creo que de ahí sale el dicho, tengo más fe que una gordita utilizando Herbalife. Y esta empresa no se conforma vendiéndote uno solo de sus productos. Te va a tratar de enyucar toda la línea de productos que maneja. He visto muchas familias gastando más de 300 o 400 dólares de manera mensual. Con esa plata, acá en Perú te alcanza para comprar tranquilamente toda la comida de un mes. Y comida de verdad, no productos procesados. Aparte, recuerda que estos productos traen bastante azúcar y también proteína de soya. Así que si le metes varios productos a la vez, vas a terminar bien jodido. Entonces con todo lo que hemos visto, ninguna persona podría decir que entra a la empresa porque le gustan los productos, porque son una mierda. Lo hacen básicamente por el negocio. ¿Y cuál es el negocio? Meter gente a tu red que también consuma estos productos que son básicamente azúcar y productos relleno. Y vas a ganar un residual por la cantidad de productos que ellos consuman. Y si te fijas, lo que en verdad valen los productos es muy bajo. Todo el dinero que se gasta es básicamente para mantener a la red. Entonces tenemos productos malos que se venden bien caro. Y para elevar sus ventas, esta empresa te hace descuentos si compras al por mayor. Y les vamos a mostrar algunos testimonios de personas que han pertenecido a esta red. Este negocio llegué a perder la cantidad de 22,000 dólares. En nueve meses yo perdí 16,000 dólares. Her husband continuously reminds her about the $8,000 that she owes to them. El producto se vence. Si no te decías, tratabas de venderlo por lo que tú lo compraste, es una gran pierda. Ella sabía que yo no tenía ese dinero. Y ella está viendo y le digo, siendo una amiga mía. Y yo cuando le dije, oye, ¿qué pasó? Le dije, yo no veo ninguna ganancia. Y dijo, tú tienes que meter a gente abajo de ti para que tú puedas ver una ganancia. Y le dije, ¿sabes qué? Ahí es donde tú te equivocaste y yo no voy a estafar a nadie más. Soy yo perdí, pero nadie más va a perder por mí. Y como estas personas hay un culo de personas masa, pero la mayoría no dice nada porque le da vergüenza. Pero no tendría por qué darle vergüenza, porque es mejor admitir que uno se equivocó, que quedarse callado y seguir mirando cómo esta empresa sigue jodiendo a muchas más personas. Ahora, hay dos preguntas que saltan. ¿Cómo es que esta empresa ha podido durar tantos años? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es posible que aún la gente siga cayendo en este esquema? El motivo por el cual este esquema ha durado tantos años, es porque esta empresa, antes de entrar a cada país, se asegura que los nuevos miembros de cada red sean gente de poder. Invitan abogados, invitan congresistas, invitan a periodistas. Entonces nadie se atrevería a meterse con ellos. Y si el Estado les pone una multa, porque sí se las ha puesto muchas veces, lo pagan fácilmente porque les sobra el dinero. Ahora, ¿por qué hay gente que sigue cayendo en este esquema? Hay varios motivos. El primero es porque Herbalife se mueve en círculos de confianza. De repente un día viene tu vieja, viene tu flaca, viene tu amiga, a ofrecerte esta gran oportunidad de negocio. Y como tú confías en ella, terminas comprando el sistema. Y una vez que estás adentro, ya te jodiste. Otra manera muy común que se está viendo últimamente, es que lo caletean en entrenamientos de Functional Training. Sí, el Functional Training, que te dije en el video pasado, que tenía ejercicios que no eran funcionales, ese mismo es apoyado por Herbalife. Entonces las personas que van a los parques en búsqueda de salud, terminan cayendo en este sistema. También esta empresa utiliza nutricionistas, que se cagan en sus estudios, y tienen los huevos de ofrecerte estos productos. Y la última, que para mí es la peor de todas, es deportistas que se prestan para esta pendejada. Deportistas que tienen años entrenando, que ya tienen un cuerpo atlético, y que salen a decir que sus ganancias son gracias a Herbalife. Como dirían los mexicanos, no mames, güey. ¿Cuántas veces a mí gente de la empresa me ha ofrecido entrar a la red sin poner un dólar, sin tener que meter a ninguna persona? Solamente me han pedido que hable bien de sus productos, y siempre mi respuesta ha sido un no jodas. Porque la imagen que te toma años construir, no la vas a perder por estar vendiendo batidos de azúcar. Aparte, todos los miembros de esta red se empiezan a quedar sin amigos, porque la gente los empieza a ver como estafadores. Y es por eso que más del 95% de las personas que pertenecen a esta red, fracasan, porque todos sus amigos se largan, y nadie le quiere comprar sus productos. Y esta gente, en su afán por vender los productos, empiezan a decir que estos productos son milagrosos. Y te dejo este fragmento para que puedas verlo. A parte, consideremos que para mantenerte en la red, tienes que seguir comprando más productos, y tengamos también en cuenta que estos productos expiran, así que es muy probable que muchos de ellos se vayan a quedar en tu garaje. Y no falta el soplanucas que va a decir que este negocio genera sustento a muchas familias. Y no son tantas las familias, son solo un par de familias beneficiadas, y son muchas más las familias jodidas. Les puedo asegurar que este es uno de los videos que me ha tomado más tiempo de investigar. Me he metido con un gigante llamado Herbalife. Los grupos de poder van a querer joderme. Los miembros de la red van a estar dejando sus mensajes acá abajo. Y por eso le pido a toda la gente que no pertenezca a esa red, y a la gente que ha estado en esa red, pero se ha dado cuenta que es una pendejada, que por favor comparte este video. Ellos pueden ser muy unidos, pero nosotros también podemos serlo. Compartiendo este video puedes evitar que algún amigo o algún familiar sin querer caiga en este esquema. Ahora, si alguien de los que está mirando este video está interesado en mejorar su cuerpo, le puedo adelantar que no necesita gastar tanto dinero. Personalmente les puedo dar de manera gratuita toda la información que ustedes necesitan. Solamente tienen que buscarme en YouTube, estoy como José Balta, y en el canal les voy a enseñar un par de cosas básicas. Lo primero va a ser cómo mejorar tu dieta. Otro tema va a ser cómo incrementar la intensidad de tus entrenamientos, cómo conseguir un compañero de entrenamiento, y algo muy interesante, les voy a enseñar cómo armar su propio suplemento con insumos que incluso ya tienen en la casa. Si les gustó el video pueden darle like y compartir. Pueden encontrarnos en nuestra página web josebalta.com y voy a sortear dos aminoácidos entre los compartir de este video.